Siempre me ha gustado mucho, yo recuerdo que desde que era niño en Monterrey, mi abuelo nos llevaba a pasear en bicicleta, la rentábamos en la Alameda, era un momento de diversión que siempre esperábamos de niño, mi regalo soñado era tener una bicicleta, así que desde que era niño siempre ha habido un cariño de mí hacia las bicicletas, andar en bicicleta era para mí un sueño de infancia y qué bueno que ya ahora que he crecido, ya es una realidad de que he puesto en bicicleta y que más que como medio de ejercicio lo utilizo como medio siempre me ha gustado mucho andar en bicicleta con pandemia o sin ella, utilizo el vehículo ya cuando no me queda de otra opción, cuando tengo que llevar cosas o las distancias son demasiado lejos, pero siempre lo uso en la bicicleta, siempre lo he recomendado, es algo que me agrada mucho, no es algo que requiera un sacrificio de mi parte, ahorita sí con los calores, sí sí, sí la piensa uno, pero nunca ha sido una carga para mí andar en bicicleta, algo pesado, algo que me fastidie, todo lo contrario, siempre para mí es muy agradable andar en bicicleta, afortunadamente estoy en la parroquia donde todo queda cerca a pie, pero en muchas ocasiones me veo obligado a utilizar la bicicleta y para mí es muy agradable hacerlo. Aquí la cuestión, hay que pensar en el gusto de la persona, obviamente que el extra es el petróleo económico, lo que se ahorra, me parece mucho más importante la cuestión ecológica en la bicicleta, o sea, siempre he pensado que la ecología es más importante que la economía, porque realmente pues poco menos de gasolina al aire, de buscar contribuir en lo ecológico, que siempre me ha gustado esto, siempre se nos ha recomendado caminar, usar el transporte público o andar en bicicleta, es la cosa que he buscado hacer en la medida de lo que yo quiero.